Ahora te traigo uno para que lo pastas, ¿vale? Vale Espera, toma, grádanme Espera, espera, no, no, así no Así no, que te puede soltar en la pierna Espera Intenta darle ahí, pero no sueltes el hacha Máximo Cuando le des, no sueltes el hacha Que te puede rebotar A ver Grádanme, que voy a probar Espera, espera No, así no lo partes ¿Sí? Venga, intenta darle así Pero tienes que darle con el hacha aquí No, no, ahí no Así, tienes que darle con el hacha Aquí Así, pimba En el medio Y no sueltes el hacha Es difícil, ¿eh? Mira, grádanme Grábame No, pero ahí estropea el hacha Ahí estropeas el hacha El hacha es para la madera Toma, grábame Máximo ¿Sabes qué? Toma, mira, graba Grabando El hacha, si le das al suelo, la estropea Es para madera Vamos, ¿eh? Ese es por te lo he hecho Casi me da el hacha Casi me da el hacha Uy, madre mía Que se te da en el pie, tío En el pie, sí Ten cuidado que te cortas un pie, ¿eh? Es que hay que darle con mucha fuerza Y es peligroso, Máximo No, te mire